Mientras el Ministerio Público leía la acusación fiscal en contra de Juan José Romero Sález Charagüey, él guardaba silencio con los ojos cerrados. Así se mantuvo durante la audiencia inicial en los juzgados de Diriamba, donde se elevó a juicio oral y público por el delito de lesiones graves. En contra de Nelson Alí Robleto, a quien quemó con un 33% parte de su cuerpo, ocasionándole quemadura de tercer grado. Todo ingiriendo licor junto al acusado Juan José Romero Gutiérrez, alias Charagüey, quien es socialmente conocido como inhalador de pegamento. En el intercambio de información de pruebas, el Ministerio Público incorporará cinco testigos a favor de Nelson Robleto. Uno de ellos es Javier Hernández, que de víctima pasó a ser testigo clave y su caso se convierte en una falta penal. Mientras las medidas cautelares para Charagüey se mantienen, así lo aseguró la jueza del Distrito Penal de Audiencias, Karol Urbina. Se propone la declaración de Javier Enrique Hernández Sánchez, testigo ocular. Y esto es una prueba también que no demuestra la participación de mi representado. En los juzgados de Diriamba se ventilan dos casos en contra de este ciudadano, quienes lo consideran de alta peligrosidad en la ciudad de San Marcos. La fecha para el juicio oral y público está para el próximo 16 de agosto. Cámara de José Luis García, el Baileana Molina, Acción. Cámara de José Luis García, el Baileana Molina, Acción.